Yo creo que es el mejor momento para hacer negocio en el país, no solo la banca. Yo creo que es el momento para invertir en aerolíneas, invertir en proyectos de infraestructura. Sin duda es buen momento para poner una cadena minorista o crecerla. Yo creo que México está en un momento muy, muy sólido. Ve los números de crecimiento económico, ve los números de inflación, ve los números de empleo. México hoy por hoy está en su mejor momento, sin duda. Oye, ¿podemos hacer cosas mejor? Sin duda alguna. Hay cosas que no me gustan, sin duda. ¿Pudimos haber hecho las cosas diferente? Sin duda. Pero hoy por hoy no nos podemos quejar de muchas cosas. México está teniendo una gran época, unos grandes años, porque construyó durante los últimos 35 años un andamiaje que pocos países en el mundo lo tienen. Contratados de libre comercio, abierto al mundo, que sabe exportar, sabe competir con el mundo, con empresas viniendo a México o nuestras empresas exportando al mundo. Y eso ha hecho que México se posicione de una manera muy diferente que el resto de los países. Y todas las empresas globales que operan en México o que están viniendo a México ya son nuestros clientes en sus países de origen. Especialmente en Asia, por ejemplo. Estamos viendo el tipo de empresa que viene. Y eso, y estamos viendo empresas de industrias que normalmente no salían de sus países de origen o no veían a México como un destino para venir a vender o como plataforma exportadora. Estamos viendo empresas que están en la metal mecánica, obviamente, en autopartes, pero también en enseres domésticos, en ropa, en zapatos, en objetos de jardinería, de cocina. Entonces, estamos viendo empresas que normalmente no pensaban venirse a un país como México porque están muy consolidadas en operar y en producir desde sus países de orígenes. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen a México se dan cuenta que aquí hay financiamiento, hay mano de obra, hay logística, hay un mercado abierto, local, grande, importante, que puedes vender tus productos en México. En adición a poder exportar de una manera fácil a los Estados Unidos, Canadá y al resto del mundo. Creo que las oportunidades en México son infinitas para cualquier institución financiera. En especial para nosotros. HSBC, siempre lo digo, somos el banco más global operando en México. Y un banco de este tipo es muy valioso para México. ¿Por qué? Porque México es un país muy abierto. Entonces, ¿qué hacemos? Interconectamos a México con el mundo. ¿Qué vemos de oportunidades en México? Que siga acelerándose este crecimiento. Lo estamos viendo día con día. Entonces, sí, la relación con Estados Unidos es extremadamente importante. La más importante que tenemos. Pero están abriendo otros mercados. Yo creo que sin duda tiene que tener disciplina. Tiene que tener disciplina fiscal. No le queda de otra. México está en un tamaño de país con ciertas flexibilidades y que no puede salirse de ellas. Tiene que invertir en infraestructura, en energías limpias, en agua, en logística. Logística, son puertos, aeropuertos, caminos, carreteras, quitar cuellos de botella. Tiene que invertir en nuestra infraestructura humana, en el capital humano. Eso es una educación de calidad, una educación que esté a la par de nuestros socios comerciales y nuestros competidores globales. Salud es muy, muy importante. Tenemos que mejorar la vida de todos los mexicanos. Seguridad, sin duda alguna, es la principal prioridad. Y el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir Estado de Derecho? Que las cortes funcionen, que las procuradurías funcionen, que las policías municipales y los estados están a la par de los retos que tienen. Para mantenerte en el mercado, visita elseo.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.